¡Mamá, timba, cuargo, timba, mamá! ¡Mamá, timba, 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 mamá! ¡Mamá, timba, cuargo, timba, mamá! ¡Mamá, timba, mamá! ¡Mamá, timba, mamá! La ruta me está llamando Dile que ya no hay Que me despegue un apetito Mientras canto algo como tú Dile que tú eres un expreso Que vive en mi corazón Y mi vida es tan sorpreso Que me voy a recuar con ella ¡Mamá, timba, 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 mamá! ¡Mamá, timba, 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 timba ¡Vámonos pa' allá! Todavía pienso que la vida es desigual Quiere que saber que no es así La vida es un cuerpo suda Hay que vivirla todo Quiere que piensa que es por qué llaman Quiere que saber que no es así La vida es un cuerpo suda Siempre hay alimento No hay que orar Porque la vida es un carnaval No hay que orar No hay que orar Porque la vida es un carnaval Es la melodía cantando ¡Azúcar! 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 Mami, tú no eres tan, tú tienes la lengua, colorada. Mami, tú no eres tan, tú tienes la lengua, colorada. Baila tu lupa, alquilado solo, tu barajita y tu nacional. Mami, 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 tú no eres tan, tú tienes la lengua, colorada. Mami, tú no eres tan, tú tienes la lengua, colorada. Mami, tú no eres tan, tú tienes la lengua, colorada. Mami, tú no eres tan, tú tienes la lengua, colorada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!